Bienvenido a tu planeta. ¿Qué pequeño eras cuando naciste? ¿Has crecido, has vivido y piensas? Momentos de preguntas y respuestas. Y llega la más importante. ¿Para qué me creo Dios? ¿A qué dedicar el tiempo que me queda? ¿Cuál es el sueño de Dios sobre mí? ¿Cuál es su proyecto para mi felicidad y para la de los demás? El curso vocacional sirve para aclarar el querer de Dios sobre mi vida. Si has tenido inquietudes y dudas sobre tu futuro, no te preocupes, no necesariamente tienes que ser sacerdote, pero sí deberías investigarlo, orarlo, preguntarle a Dios, conocer la vida religiosa, no caminar con el peso de la duda ni dejarlo en vilo sin resolver. Tu felicidad es tu vocación y aunque diariamente escuchas muchas voces, ya le has preguntado a Dios. Es su voz humilde la que más ilumina. Tienes cualidades y dones para cumplir tu misión. ¿Y si estuvieras llamado para la mayor empresa del mundo, la salvación de las almas? ¿Y si Dios te llamara a continuar en la tierra, la misma misión de Jesucristo? Dedica tiempo este verano para conocer cuál es tu camino. Vale la pena invertir tiempo para descubrir la voluntad de Dios. Abrir el corazón para aclarar con paz cómo invertir el tiempo de mi vida. Acudir al curso vocacional no significa ser sacerdote. Significa despejar la duda, ser generoso con Dios, siguiendo una pista, enfrentar los interrogantes y desatar las incógnitas que te frenan. En el curso vocacional encontrarás un tiempo largo, un mes y medio, dos meses, compañeros en discernimiento y sacerdotes expertos en este momento de la vida. Vale la pena probar y no pierdes nada. Participa en esta experiencia y vive las etapas del curso en Madrid, Fátima, Salamanca, Ávila, Santander y Navacerrada durante este verano.